Y dice el asunto así, dice Y fue en los tiempos de un rey llamado Ahasveros. ¿Quién fue Ahasveros? Era el caballerando del rey Koresh. El caballerando del rey Koresh, ¿quién qué? Quien él fue el único que quedó después de una masacre que hubo en el palacio. El único que quedó vivo fue Ahasveros. Mataron a todos, menos Ahasveros. ¿Quién es Ahasveros? Un hombre burdo, no tan inteligente. Un hombre que andaba ahí con los caballos, que era como un hombre que tenía que atender animales. Ese era Ahasveros. Y de repente, ¿quién se queda viva con él? La hija del rey. A la hija del rey Bastí, la próxima reina, la princesa, la próxima reina. Ella también se queda viva. Luego, cuando empiezan a ver quién está vivo, quién está vivo, Bastí se para después de la masacre y ve muerto a todo el palacio. Ve muerto a sus papás. ¿Era niña? No, 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 ya más da. Adolescente. Y era la princesa, la próxima reina. Entonces se para y ve a todos muertos. Ve muerto a sus papás, a los ministros, a los cocineros. Todo, todo, una tristeza tremenda y de repente está muy, muy asustada de todo lo que está viendo y algo se mueve. ¿Qué se mueve? Que está pasando por ahí Ahasveros. Le dice, ¿por qué a ti no te mataron? Dice Ahasveros. Yo me escondí abajo de las vacas, abajo de los animales. Me escondí. Le dicen, ¿y a ti por qué no te mataron? Yo me escondí abajo de la cama, en una esquinita y no me alcanzaron a ver. Le dice a Ahasveros, le dice a Bastí. Mira, hay una situación. El enemigo va a venir a reconquistar esta tierra. Ahorita ya mataron a todo el palacio y van a conquistar la tierra. ¿Sí? Entonces te ofrezco que nos movamos nosotros rápido. Te ofrezco que tú seas la reina como debes de ser la reina porque tú eres la princesa. Y yo sé que no pensabas casarte conmigo. Pero, dada la situación, te ofrezco, te hago una oferta no muy decorosa. Que te cases conmigo y que nos convirtamos en los próximos reyes. Vamos a apurarnos a crear un ejército, a crear una nación. Y con esto nos quedamos con todo. ¿Qué es con todo? 127 países. 127 países de los que van a ser reyes. Ellos dos, 127 países, que Esther Amalcá, Esther Amalcá es lo que va a heredar. Es lo que va a heredar, igual como Saraymenu. ¿Cuántos años vivió Saraymenu? 127. Que está escrito 100 más 20 más 7. Son los mismos 127 naciones que tiene el Zehud de Esther Amalcá de heredar Bishud de Saraymenu. Porque es como si fuera, son contactos de almas. Contactos de almas. Pero por el Zehud de Saraymenu, Esther Amalcá, tienes el Zehud para ser la reina por 127 países. Entonces, entonces, este, 127 países. Entonces, Bastí, por no tener otra solución, decide si casarse con Ajajverosh. Entonces, dice acá, va y ve llame a Ajajverosh y fue en los días de Ajajverosh. O Ajajverosh. Este es Ajajverosh. ¿Qué quiere decir? Acabas de decir que fue en los días de Ajajverosh. ¿Para qué me vuelves a repetir? Este es Ajajverosh. Y esto es algo muy interesante. ¿Qué? Dice Rashi. O Ajajverosh, en el tercer renglón. O Berisho Mitjilato de Atzofo. Él es Ajajverosh. ¿Quién es Ajajverosh? Aquel hombre que era un malvado, de principio a final. Entonces, el primer renglón de la Megilá nos va a hablar de alguien que no puede cambiar. Y todo Purim, ¿qué es? El cambio. Benafo, Ju. ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Porque todo cambió. Porque de repente, de la oscuridad vino la luz. ¿Por qué son los disfraces? ¿Cuál es la idea del disfraz? Que una persona puede aspirar a hacer algo que no es. Y puedes cambiar por completo. Gracias a Dios, nos damos cuenta la diferencia entre Purim y Belatishvi Halloween. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando ves las máscaras. Las máscaras que venden cuando es Halloween. ¿Qué es? ¿Qué es? Todo tiene que ver con la muerte. Todo tiene que ver con oscuridad, con negro. ¿Y Purim qué tiene que ver? La idea original es que la gente se disfrace de Jajamim, que se disfrace de Mordejaya Yehudí, de Esther Amalcá, de cosas bonitas, visualizando hacia dónde podrías llegar. ¿Cuál es el cambio que puede hacer una persona? Y no tiene que ver las edades. Porque hay veces que uno dice, bueno, ya esta edad, ¿ya qué quieres? Que cambie. Que ahorita quieres que sea diferente. Llevo 60, 60, 70 años igual. Ahorita quieres que cambie. Dice acá, Aguas, porque una de las enseñanzas de Megilat Esther, ¿cuál es la enseñanza de Megilat Esther? De Esther, vaíbe yeme a Ajajverosh. Estos fueron los días de Ajajverosh. Y vuelve a repetir, uh, Ajajverosh. Él es Ajajverosh. Ya me habías dicho, ya me dijiste, uh, Ajajverosh. Dice, Ajajverosh era un hombre que no supo ver el cambio. Que no supo cambiar. Viendo, teniendo una mujer preciosa. Y una vez, cuando una persona se casa con alguien, con Esther Amalcá, con la Tzadek, la profeta de la generación. Dice, te estás casando con lo máximo del mundo. ¿Y tú te quedas en el mismo lugar? ¿De veras? ¿Me estás hablando en serio? No pudiste, no pudiste cambiar. No pudiste ser mejor. Tenías, se supone que cuando una persona se apega a gente buena, te haces buena. Ajajverosh se quedó entercado. Ajajverosh se quedó siendo el mismo borracho, el mismo, el mismo hombre, este, económico que todo el tiempo buscaba dineros, todo. Al final de toda la Meguilá, que acaba al final de toda la Meguilá, Ajajverosh subió los impuestos. Esa fue su, esa fue su conclusión de todo. Como con Esther, cuando encuentra a Esther, bajó los impuestos, ¿cuál es su conclusión de toda esta Meguilá? Pues aquí hay una falta económica. ¿No saben qué? Ahí les voy, voy a subir los impuestos. Esa es su, su, este, su conclusión final de todo esto. Y este es el error de los seres humanos. Que podemos tener una vida regalada. Porque la vida es un regalo de Dios nada más. Hashem que nos regala vida cada día. Y por eso todos los días decimos Modea Ni. ¿Por qué? Porque la vida no es un paquete. Cada día que amaneces es un regalo que Hashem te regaló. No te regaló 120 años de vida de un jalón. Te regaló 120 años dosificados en día a día. ¿Sí? Kol Yom Tamid. Día a día es un regalo. Y el chiste es que nosotros todos estos días los podamos aprovechar para crecimiento. Para ser mejores personas. Para ser quien tenemos a lo que tenemos que lograr. Entonces dice acá, te voy a explicar qué es Meguilá Tester. ¿Sabes qué es Meguilá Tester? Benafoju. Benafoju. Son los días que Akadosh Oroju cambió de oscuridad a luz. De tristeza, alegría. Es todos los cambios. Esto es Meguilá Tester. ¿Y quién fue el hombre que no pudo cambiar? Conviértete a Hashverosh. Ya teniendo una mujer de este calibre. Conviértete. Cambia todo. Cambia tu nación. Acércate al... Tú construye el Betamigdash. Al final su hijo acaba dando... Daria Besashenia acaba dando permiso de construir el Betamigdash. No que... Tú construyelo. Estás casado con Esther Amalcá. ¿Sabes a dónde podía haber acabado a Hashverosh? ¿En qué lugar podía haberse... Se podía haber acercado? Como la historia que vimos nosotros de Nerón. ¿Se acuerdan la historia de Nerón? Que él iba a destruir el Betamigdash. Y cuando vio que Akadosh Oroju se iba a vengar contra él. Entonces se convirtió y salió de él, Rabí Meir Balanés. Rabí Meir Balanés sale de un emperador romano. De un emperador romano malvado. El que quemó. El que quemó Roma. Nerón fue el que quemó Roma. Un emperador romano malvado. Es el abuelito de Rabí Meir Balanés. Imagínense. Pero vean este cambio. Vean este cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio que cada uno de nosotros puede crecer. Y el cambio que a Hashverosh no puede hacer. Esta es la tristeza más grande. Primer pasuk de la Megillah. Primer pasuk de la Megillah. Que no te pase lo que le pasó a Hashverosh. ¿Cuánto tiempo dura la Megillah? Todo este cuadernito. ¿Cuánto tiempo es? Nueve años. Empieza el 3. Empieza el 3 hasta el 12. Nueve años. Nueve años de Megillah. Del año 3 hasta el año... Del año 3 hasta el año... ¿15? Sí. Más o menos. 13 al 12. 13. Al 13. Al 13. Al 13. Ok. Del 3 al 12. Entonces tengo acá... En 13 años tuviste todas las oportunidades del mundo. Tenías a Mordejai, al Gadolador, al lado de ti. Tenías a Esther durmiendo a tu lado. Tenías la tzadeque de la generación que nos deja Megillah a Esther. Y no pudiste cambiar. Eso es ser necio. Eso es ser terco. Eres un terco. No hay quien te saque. No hay quien te convenza de nada. Eso es un berrinche. Eres un berrinchudo, ajasveros. Que viendo el oro, viendo la preciosidad, la espiritualidad de tu mujer, te quedas parado en el mismo lugar. No, yo quiero seguir de borracho. Yo quiero seguir de borracho, de inútil, de haciendo fiestas. Fiestas de 7 días y de 120 días. Y borracheras y mujeres. Y todo su desastre y mata a su esposa. Y todo, todo tan, tan loco. Bashti era... No, se entiende que no. No, se entiende que sí. Que le hacía daño a las mujeres de Amisrael. Y por eso al final la castigan a ella también. Pero yo lo que quiero, quiero... Vamos a ver esto. Vamos a analizar que... ¿Qué es Purim Benafojo? Una palabra de Purim. Benafojo es... Se cambió. Se cambió. Se cambió, se volteó. ¿De qué cambió? De un polo al otro polo. Se cambió de convertirse en la masacre más grande de la historia de todo el pueblo de Israel. Se convirtió a ser la alegría más grande de Adán Israel. Para festejar, para hacer Seudat Purim, para leer la Megillah, para todo lo que quieras. Eso es Seudat Purim. Pero hubo un hombre que pasó por desapercibido. Hubo un hombre acá que no hizo absolutamente nada en su vida. Teniendo todas las oportunidades de su vida. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Hashim Erosh se convierte con su mujer al lado de Esther Amalcá? Y él construye el Beta Migdash. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado a la historia él, como uno de los hombres más grandes de la historia del mundo. Del mundo, a Hashim Erosh. Al final, ¿qué acaba? Al final se acaba Persia. Mismo Persia, al final se reconstruye el Beta Migdash. Y al final de Persia, ¿qué queda hoy en día de Persia? Nada. Cero. Pudiendo haber trascendido Irán, Irán, Irak, entre los dos lugares. Pudiendo haber trascendido como ser humano. Y esa es la tristeza más grande de nuestra vida. ¿Qué es la tristeza más grande de la vida? Se llama Jaim Levatalá. Jaim Levatalá es que cada uno de nuestros días no sea un acierto. No sea un crecimiento. Cuando pasa un día una frase común, una frase común que la dice y la gente dice, perder, matar tiempo. Matar tiempo. Matar la vida. Matar, matar, matar. ¿Qué hiciste un domingo? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hicieron? Nada. Fuimos a planchar calles. Sí, hay gente que dice así. Fuimos a planchar calles. ¿Qué es así? Ha pasado. Estás a Polanco, te regresas. Vas para acá, te regresas. Eso quiere decir planchar calles. ¿Qué es lo más triste del mundo? No crecer. Eso es lo más triste del mundo. Y eso es cuando no creces como ser humano. Cuando no creces en pareja. Cuando no creces con tus hijos. ¿Qué es lo más importante de la vida? Bené Aliyah. Bené Aliyah quiere decir que nosotros tenemos que ser hijos de crecimiento. Hijos de crecimiento. Hijos de crecimiento quiere decir qué triste que tu amidad no sea diferente. Qué triste que tu amidad sea la misma el día de tu bar mitzvá que a los 20 años y que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60. Qué triste que no pudiste llegar a nada. Eso es Mordejaya Yehudí. Mordejaya Yehudí llegó a la gloria. Ajasveros, pegados, juntos, vecinos. Hoy la Tzadik tenía que haber crecido con él. Se lo tenía que haber llevado de corbata. Llévate de corbata, Ajasveros. Y crece con Ajasveros precioso. Y tenías que ir a Ajasveros. Ajasveros pasó todo esto de noche. Y viene Rashi y me dice, Uberishó. Él está en su maldad. Mitjitjilato atzofó. Él nació malvado y se murió malvado. Esa fue su historia. ¿Qué le interesaba a él? La borrachera, la fiesta, el relajo. Eso es lo que le interesaba. Bueno, está bien. A los 14, a los 15, teenager, a los 18, a los 19. Está bien que te guste la fiesta. Pero ya. Este era su destino. Porque su destino que no lo construyera él, el veterinario. No, no. Siempre existe, claro, pero siempre existe libre albedrío. Y nosotros podemos construir por encima del destino. Que aunque nosotros no nos toque, nosotros podemos traer cosas buenas. Y pedirle a Cados Rojú que nos permita ver el crecimiento o cosas bonitas en nuestra vida. Entonces, a Hashverosh, si él se hubiera convertido en este momento. Si él hubiera cambiado. Si él se hubiera hecho positivo. Él tenía que haber construido el segundo Betamigdash. Y hubieras dicho, ¿quién construyó el Betamigdash? Es Drah Sofer, al lado del Melej a Hashverosh. Eso hubiera quedado para la historia. Sí, al final sí. Al final sí. Ya se queda callado. Pero no se entiende en ningún momento, ningún crecimiento whatsoever de este hombre. No se ve en todo el libro. En todo Megilat Esther. En ningún momento se ve una chispita de crecimiento. Una chispita de acercamiento. Hoy estás con Mordejaya Yudí al lado. No tuviste ningún beneficio emocional de Mordejaya Yudí. Imagínense uno de nosotros que estés en la yeshiva. Una persona que se vaya a la yeshiva un año, dos años, tres años y que regreses igual. Pues qué triste tu caso. Qué triste su caso. Si yo veo gente que se queda un Shabbat en la yeshiva y le cambia la perspectiva de vida. Un mes en la yeshiva te vas un elul. Te vas un elul. Tú estuviste, ¿no, Tani? ¿Qué estuviste? ¿Un mes? Un mes y medio. Y te causa un efecto. Es un impacto en tu vida preciosísimo. Un elul. Te vas a... Un elul de espiritualismo. Yo les digo un Shabbat. Un Shabbat en Sfat. El que tenga el zehut alguna vez en su vida. El que tenga el zehut alguna vez en su vida. De pasar un Shabbat en Sfat, no vuelves a ser la misma persona nunca. Nunca. No vuelves a ser la misma persona nunca. Sfat es la irática, la ciudad antigua donde pisó el Arizal, el Betiosef. Donde, híjoles, entras a los Beti que nació del de Sfat, la Tevilá de Sfat. El sentimiento nada más de estar en ese lugar. Pasas un Shabbat en Sfat y no vuelves a ser el mismo. Ajajverosh, perdóname, excuse me. Viviste 13 años, 9 años al lado del Tzadik y te quedaste en las mismas. No hiciste nada de tu vida. Dormías con la profeta de la generación. Dormías con Esther. ¿Qué entonces? ¿El qué se quedó? Él se quedó distante. Distante. Él seguía de fiesta. Borracho y de fiesta. El que no vino al mundo para tomar vino. ¿Para qué vino? Ese es Ajajverosh. Ese es Ajajverosh. Puro vino y fiesta y fiesta y fiesta. Bueno, está bien. No tiene nada de malo a la fiesta. Pero ya, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿180 días te vas a echar de fiesta? Si existe alguien que se eche 180 días ahogado, ya, ¿cuánto te puede pasar? ¿Cuánto te puede pasar? Y esta es una guerra, si nos damos cuenta. Esta es la guerra eterna que tenemos Yed Sehará con el Yed Seharatov. Esta es la guerra eterna. La guerra eterna es, el Yed Sehará quiere que tú desperdicies tu vida. ¿Cómo le hago para que tú desperdicies tu vida? ¿Saben cómo? Estando triste. Porque el triste no tiene ganas de hacer nada. No se quiere parar de la cama. Está tirado ahí en la cama. Dice, ay, qué flojera. Mejor me duermo una hora más. El Yed Sehará tiene una técnica. ¿Cómo se llama su técnica? Tristeza. En el momento que te tengo triste, arrastrado, angustiado, te reviento la vida. Ya tu Shabbat no sabe, tu tefilá no sabe, la educación de tus hijos no sabe, el Shalom Bait no sabe. ¿Por qué? Estoy en un down. Así dice la gente. Estoy en un down. ¿Qué quiere decir? Estoy tronado. Estoy deprimido. Ese es. ¿Y qué es Ester Amalcá? ¿Qué es el otro lado? El otro lado es la alegría. La alegría, pero ¿qué alegría? No la de la fiesta. No la de la fiesta. Porque la alegría del alcohol al final trae consigo algo que le dicen la cruda realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando se acaba la fiesta, cuando se acaba la fiesta, te fuiste un sábado de noche y tomaste y bailaste y jugaste y todo lo que tú quieras. Y luego, y el domingo y el lunes. Exacto. Exacto. Se la mató y mató a su esposa. Hizo todo un desastre. A Jashveros mismo mató a su esposa. Hizo todo un desastre por borracho, por todo. Este es el Yed Sehara. El Yed Sehara que te hace la fiesta, el relajo, la música, todo. Después se desvanece todo. Cuando prenden las luces de los lugares donde van a bailar, se ve todo el lugar horrible. Cuando están todas las luces, puro flash, todo bonito. ¿Y lo vuelve a la mujer? Sí, 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 sí. No, porque es algo que llena momentáneamente. Viene y nos da una lección. Una lección de vida. Una lección de amor. Una lección de armonía espiritual. Este era Malká. Este era Malká quien puede convertir todo en una bondad de Dios. Quien brillaba en los peores lugares del mundo. ¿Dónde brillaba? Cuando estaba en el Palacio de Ajashveros. Estaba en el concurso de belleza y todo. De allá, Esther, Matzajén, Benécol Rohea. Todo el tiempo. Sí, pobre vida. Sí, 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 sí. Al final tuvo un hijo que construyó el Betamigdash. Eso fue su recompensa. O sea, sí tuvo una recompensa. Al final tuvo un hijo que reconstruyó el Betamigdash. Pero ¿quién es Esther Amalká? Josefa Tzadik. Josefa Tzadik que sabe hacer. De cada peor momento lo ven de sus hermanos. Llega a la casa de Ajashveros, brilló la casa de Ajashveros. Hizo de Potifar. Gracias. En la casa de Potifar, brilló la casa de Potifar cuando llegó Josefa Tzadik. Brilló la casa de Labán cuando llegó Yaacov. Cuando llegó Yaacov, dice, cuando Tzadik va a ir, o se roche. Cuando llega el Tzadik a la ciudad, hace que genera una ola de abundancia. Ahorita que tuvimos que tener al hijo de Jajamo Badea Yosef en México. Eso trae José Roshem en la ciudad. Ilumina el lugar. Vivía Ajashveros. ¿Con quién vivía? Vivías en una casa iluminada. Dormías con Esther Amalká. Tenías el Zajud. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Él estaba terco. Necio. Y eso es parte, parte del título que se le da a Mishrael. Am Keshore. Es un pueblo necio. Necio. Tienes todo por delante. Toda la Torá, Shabbat. Tienes toda la alegría servidita y a la mesa. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, pueblo de Israel? Moshe Rabbeinu te abrió el mar. Te hizo diez plagas. Se quejaban de la carne. Y se quejaban del agua. Y es un pueblo de quejinches. Este pueblo no le para de quejarse. Todo no te gusta. Se quejaban. ¿De qué te quejas? Te están transportando las nubes. Se quejamos, nos quejamos de Eretz Israel. De todo te quejas. Entonces, fíjense cómo, qué interesante. Eso es Megilat Esther. Megilat Esther se llama Uahashverosh. Uahashverosh. Lo mismo. Más de lo mismo. Sigues entercado y no te mueves. A mí no me van a convencer. Y cuando dije que este año llega el Mashiach, todo el mundo dijo, amén, amén, ojalá. No, sí, te ha traído. Vamos a traerlo. Ya, Hache. ¿Quién? Ya. Muévete. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Eso es Esther Amalcá. Entonces, tenemos la representación de dos, de dos, este, protagonistas de la historia. A Hachverosh, Arashah y Esther Amalcá. Esther Amalcá era la mujer que encontraba gracia en frente de todo el que lo veía. Ella era una mujer que encontraba gracia, que su brillo, su alegría, su mirada, su soporte que tenía esta mujer. Esta Esther Amalcá iluminaba todos los lugares donde ella entraba. Y a Hachverosh era el hombre de la oscuridad, el hombre de la borrachera, de la fiesta. Este es a Hachverosh. Pongo, dice Borolam, pongo juntos, pongo juntos a estos dos esposos. Casé a la luz del mundo con la oscuridad del mundo. Los casé. ¿Qué tenía que haber pasado? Que la luz ilumine el lugar más oscuro del mundo. ¿Y qué pasa? U a Hachverosh. Se queden las mismas. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. De por vida. De por vida. ¿Qué aprendiste de Esther Amalcá? Cero. ¿Qué aprendiste de Mordejai a Yehudí? Cero. ¿Qué fueron Mordejai y Esther Amalcá? Los protagonistas de Megilat Esther con la reconstrucción del Betamigdash, con la Teshuvá de Clal Israel, con la recepción de la Torah. Se recibe la Torah por segunda vez en Purim. Sí, cuando dice la Megilat Kiyemú de Kiblú. Kiblú viene de Kabbalat a Torah. Se recibe la Torah de regreso en Purim. ¿Por qué? Porque en Matán Torah, en Matán Torah, ¿cómo recibimos la Torah? La recibimos, primero la recibimos por gusto, cuando dijimos Nase Benishma. Nase Benishma, ¿cómo recibimos la Torah? Con los brazos abiertos. Vino Borolán y dijo, ¿quieres recibir la Torah? Dijo, primero Nase, vamos a hacerla y después vamos a escuchar. Ya está recibida. Le dijo, esa es la Torah Sheviktav. Y la Torah Shevalpé, ¿la quieres recibir? Dijo, ¿de qué se trata? Dijo, no, esa está más difícil. Esa está más difícil y no la recibimos. Entonces vino Borolán y dijo, me da mucha pena tu caso, ahí te voy. Nos puso encima el monte, nos puso encima Arke Gigit y dijo, ¿recibes las dos? O aquí te quedas, aquí te quedas. Entonces, o aquí te entierro, así está escrito. Kanti Ek Burat Hem, aquí te dejo. Entonces, ¿qué? Pues así por las buenas Borolán, está bien, sí la recibimos. Borolán sí la recibimos, pero la recibimos mal. La Torah Shevalpé no la recibimos con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Cuando tuvimos el Zehut, el momento más precioso de la historia, como se llama Purim. Purim, qué raro, ¿no? Qué raro que Purim sea un momento, porque es una fiesta de Rabaná, ¿no es? Purim es el momento más precioso de la historia, donde hasta Borolán sonríe. Borolán está feliz del sentip Kipurim, como Kipur, como, sí, de la Teshuvá, de la Teshuvá. Pero entonces, ¿qué logran hacer estos hombres? ¿Qué hizo? ¿Qué es la destrucción del pueblo de Israel? Sinat Jinam. Sinat Jinam es el odio gratuito. Es la separación, el enojo, la venganza. ¿Qué es la reconstrucción del pueblo de Am Israel? Abad Jinam, el amor, la unión, el cariño. ¿Qué hicieron dos personas? Mordejai y Esther. ¿Qué hicieron? Lograron unir a todo Klael Israel, todo Klael Israel, a reconstruir el Betamigdash, a recibir la Torah. Fíjense qué pueden hacer dos seres humanos. Dos seres humanos lograron arreglar la historia. El error que cometimos en Matán Torah, yo te lo arreglo. El error que cometimos cuando se destruyó el Betamigdash, yo te lo arreglo. El error, lograron ellos traer la Berajá, traer la Berajá más grande al mundo. Inmediatamente después de Purim, después de que ocurrió esto, se construyó luego, luego el Betamigdash. Estamos al final de los 70 años del exilio y luego, luego se construyó el Betamigdash. Quiere decir que un ser humano puede cambiar el mundo. Un ser humano, un Mordejai Ayudí, un Esther Amalcá puede cambiar el mundo. Y al mismo tiempo, un ser humano se puede pasar la vida de noche. Pasar la vida de noche, puede seguir de fiesta, borracho, matando esposa, haciendo todo el desastre del mundo. Todo el desastre del mundo y es lo que acaba diciendo. Al final, la última hoja de la Meguila dice, Entonces tengo las dos figuras. La conclusión de la Meguila, ¿qué es? ¿A dónde acabó Ahasverosh? ¿Y a dónde acabó Mordejai? ¿A dónde acabó Mordejai? Que Mordejai Ayudí, Mishnel Amelech a Ahasverosh. De Gadol Ayudim. Acaba siendo Gadol Ayudim. Berratzú y le robejab. Doreshtob le amó. Es quien predica la verdad y las cosas buenas a su pueblo. Bedober shalom lejol zaró. Y es el que trae la paz a todo Amisrael. O se shalom imromav, uy a se shalom alenu. Le pedimos a Gadol Jerojú que así como hay paz en el cielo, que haya paz, que haya paz en la tierra. Pero esto es Meguila Tester. Y esto es el musar más grande que nos pueden dar a nosotros. ¿Cuál es el musar más grande que nos puedan dar a nosotros? No se te vaya a ir la vida en vano. Lo más delicado que hay en esta vida es que desperdicies días. No desperdicies días. Porque cada día es una bendición. Y cada día es un agradecimiento. Cada día es un momento único en la historia. Y yo necesito que de cada día lo conviertas en un día de luz, en un día de crecimiento, en un día de verajá. Te tienes que ir a dormir en la noche diciendo, gracias Dios mío por este día que me regalaste. Aquí están mis resultados. Aquí están mis resultados. ¿Qué hiciste el día de hoy? Precioso. Me estudié, recé, amé, hubo shalom, traje. ¿Cómo quién? Como Mordejaya Yehudí. Ese tiene que ser tu ejemplo. Tu ejemplo tiene que ser como Mordejaya Yehudí. ¿Qué hizo Mordejaya Yehudí? Lo que no pudieron hacer los Yehudí en el Arsinaí, Mordejaya Yehudí lo hizo. Lo que no habían podido hacer hasta ahorita reconstruir el Betamigdash, Mordejaya Yehudí lo hizo. La separación que tenía Amisrael de Sinat y Sinat, Mordejaya Yehudí lo cambió. Eso quiere decir Benafoju. Todo te lo volteé. Todo te lo volteé. Todo fue diferente. Todo puede cambiar. ¿Alguien tiene una dificultad en la educación de sus hijos? Arréglalo. ¿Alguien tiene una dificultad con su matrimonio? Arréglalo. Todo se puede arreglar. Todo puede cambiar. Todo está en tus manos. Todo eso quiere decir Bejirah Hopsit. Bejirah Hopsit quiere decir Libia Albedrío. Tienes la capacidad de cambiar la humanidad completa. De ver en nuestros días la Geulah. Que a Kadosh Rorujun nos lleve de regreso. A ir a Kodesh Yerushalayim. Que veamos la reconstrucción del Betamigdash. Mimbrave ameno ame. Mimbrave ameno 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 am